¿Por qué no debes de comprar la DINAMO DNM4? ¿Por qué es DINAMO? No, ya en serio, empecemos por decir que esta motocicleta de 400 centímetros cúbicos de 2 cilindros suena muy prometedor, hasta que nos damos cuenta de que nos entrega 32 caballos de potencia de los cuales 30 caballos están muertos y 2 están en fase terminal y es que a ficha técnica nos da 32 caballos, que esto de por sí ya es muy mediocre para un motor 400 pero realmente no llega ni a 20 caballos de potencia eso sí, trae 6 velocidades para que vayas a 140 kilómetros por hora a tablero bien tranquilo aunque a GPS mediocremente te alcance 120 kilómetros por hora a duras penas y en un tramo largo estamos hablando de que esta moto es prácticamente igual de rápida que una Suzuki Gixxer 150 o una Pulsar 160 y lo peor de todo es que cuesta 68 mil pesos si de mencionan eso, que es una moto que literalmente se desempeña como 150 tiene apariencia de motor 1000 y que cuesta más que una motocicleta japonesa que te ofrece más prestaciones que esta moto, exacto, una Yamaha FZ, una Suzuki Gixxer, una Honda CV 160 o hasta la Pulsar 160 con menos dinero te ofrecen más mínimo no vas a andar vibrando, que por cierto esta motocicleta ya viene con el modo vibrador incluido el torque no lo marca pero posiblemente tenga 20 Nm de torque, sale relativamente bien para ser 400 sale muy mediocre ah y por cierto esta motocicleta viene con seguro incluido de agencia no no te emociones, el seguro madrazo que te vas a meter por utilizar esos frenos recordemos que esta motocicleta tiene doble freno frontal y sin ABS esto lejos de ayudarte y fuera del tema estético, déjame decirte mi querido dinameco que es muy peligroso imaginemos que vas en una calle de tierra con tu super dinamo DNM4 se te atraviesa un Firulais y la tienes que frenar repentinamente con el freno delantero créeme que esa moto te va a mandar al piso, si es que no te vas de trompa ¿por qué? porque le falta el ABS digo tampoco es como que la moto sea tan rápida pero para una emergencia es muy importante y este doble freno de disco lo único que va a hacer es que la llanta se te amarre y te tumbe si está muy cañón para lo único que yo le veo provecho a esta motocicleta es para un proyecto que le quiten el motor de dinamo y le pongan un motor de helicóptero bueno hasta que en un motor 150 de itálica jalaría con madres esta moto pero en fin creo que está de más decir que la estética es una vil copia descarada malecha chafa y barata de la Ducati Street Fighter si, si está malechona parece que esta moto la armaron como en la escuela cada quien hizo su parte y la armaron juntos en el salón algo así se ve esta moto fea no es, pero bonita, eso es personal ahora aquí les va un dato si quieres saber que tan lenta es esta moto Vortex 300R Pulsar N250 contra la bestia de dinamo arrancan las carreras la dinamo se queda atrás la dinamo se queda atrás la dinamo se queda atrás la dinamo se queda y se queda y se queda en fin, la dinamo no compitió en nada 140 km por hora a tablero 120 km por hora a duras penas y batallando escupiendo aceite y saltando los tornillos dinamo DNM4 y estamos hablando de que estas dos motocicletas que le ganaron a esta moto son más baratas la italica con un precio de 50 mil pesos y la N250 de Bayash con un precio de 60 mil que esta última cuenta con inyección electrónica ABS iluminación totalmente LED una estética agradable no vibra tanto como la dinamo y eso que la dinamo es bicilíndrica más barata y hay más piezas entre muchos otros factores por los cuales no sé quién se compra en su sano juicio una dinamo pero entre todo lo malo debe haber algo bueno y tienen razón el américa pero volviendo al tema como lo he dicho en muchos otros videos si tienen la oportunidad de comprarse una vento o una dinamo por favor desaprovechenla bueno ustedes saben que hacen con su dinero pero realmente amigo de persona a persona de amigo a amigo te lo digo como cuates si de verdad quieres invertir bien tu dinero en una moto de 68 mil pesos cómprate todo menos vento y dinamo de verdad hasta itálica pero dinamo y vento no a fin de cuentas te vas a comprar la moto que quieras pero ese consejo te doy es simple no te dejes llevar por la finta en una moto una moto puede parecer súper rápida y puede ser súper lenta puede parecer súper cara y puede ser súper barata como en este caso de la dinamo se ve carísima de lejos antes de que les toque los materiales y realmente es una moto entre comillas barata hasta que nos damos cuenta de que ese motor de corta césped realmente no sirve para ni madres estoy seguro de que en este video va a salir mucho dueño de dinamo y me van a decir que son motos increíbles que ellos la tienen y que les salieron excelentes les voy a comentar algo en mi familia tuvimos una dinamo cuando yo era pequeño una dinamo de baja cilindrada semi automática y la moto salió súper buena mejor que itálica aquí el problema es ese son motos de baja cilindrada menor de 150 centímetros cúbicos cualquier marca hace motores buenos bueno cualquier marca importa motores buenos itálica, veloci, vento en 110 o 125 portan prácticamente todos los mismos motores hasta dinamo entonces no son tan malos ¿por qué? porque su tecnología es nula prácticamente son motores 100% mecánicos el único eléctrico que tienen es el estator el margen de fallo es mínimo y por eso no fallan tanto así que si tú tenías una dinamo 150 o inferior sí te creo si te salió bueno pero después de los 200 centímetros cúbicos empiezan a fallar de todo porque ya son motores provenientes de otras marcas en china los mejores motores de baja cilindrada los hace Lonshin y los portan prácticamente todas las motos de baja cilindrada menos vento y dinamo por eso estas dos marcas están en el subsuelo compitiéndole a nadie por ejemplo vento le compite en ventas a itálica pero jamás en calidad Shinnerai contra Lonshin prácticamente y 100% me quedaría con Lonshin o sea con itálica pero bueno ¿qué moto puedes comprarte con 68 mil pesos? fácil pulsan en S200 CFMoto 250 Phone o cualquier otra de ese precio menos la dinamo y las vento bye